...de que esas compras han producido y han contado con el Ayuntamiento como alante de esas compras para llevar a cabo de desarrollo. Hoy en Junta de Gobierno hemos aprobado los trámites urbanísticos para asegurar el día a día del urbanismo de la ciudad de Marbella y San Pedro de Alcántara, conforme al desarrollo del plan de 1986. Por lo tanto, podemos decir que hoy mismo ya hay una fluidez en cuanto al funcionamiento y, además, unos criterios unificados en cuanto a la tramitación de toda la documentación de urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella. Esta serie de criterios lo que van a hacer es que cuando la gente vaya a preguntar o cuando tenga que salir a una licencia, hay temas que ya están hablados de diversas reuniones de revisar jurisprudencia y normativa y que están fundamentados de forma que le dé esa seguridad que necesitan las personas que están tramitando sus procedimientos administrativos en urbanismo. Es decir, que todos ellos van a hacer que se siga funcionando con el plan general del 86 de una manera natural y normal, que no se ha realizado suspensión de ningún tipo, de ningún área del término municipal de Marbella, que todas las zonas, todas las áreas, todas las parcelas que se sigan pudiendo desarrollar en base al plan del 86 pues se van a poder seguir tramitando desde ya las solicitudes, las personas en la delegación, todas las solicitudes de licencia, todas las primeras ocupaciones que están pendientes de salir. Todo ello con estos criterios lo que van a hacer es que todo esté unificado a la hora de concederse esos decretos de firma de concesión de licencia o cuando tengan que venir a Junta de Gobierno local. Que el urbanismo sigue y que las inversiones están permanentes, eso está claro. Yo, sin ir más lejos, adelanto que esta mañana hemos estado sentados con un grupo inversor que va a realizar al final de la mañana la compra de dos parcelas por valor de 22 millones de euros para el desarrollo urbanístico e inmobiliario de dos promociones, además de estas en las que últimamente está apostando el sector inmobiliario, que son viviendas destinadas a compradores de medio o alto poder adquisitivo que, como bien sabéis, es el objetivo actual de las grandes inmobiliarias de este país. Es decir, hoy mismo, con esa compra que se va a llevar a cabo de parceras por valor de 22 millones de euros significa que el urbanismo y el interés inversor en Marbella sigue. Y es la normalidad. No es normalidad en otros municipios, pero aquí es la normalidad. Es un lugar apetitoso para invertir y, además, hay muchos ojos puestos en esas inversiones. Con esta gente de esta mañana...